En fin, a Dianés se disculpa, a Dianés que es la ex esposa, bueno la expareja de Rodrigo Cachero, no sé si siga siendo su esposa, que tuvo a bien tener un afer con una persona que estaba casada o que está casada con la ex del mismo Cachero. Ahora se disculpa de esta manera y con un gato de fondo, escuchen. Que yo voy a hacerme cargo de mis decisiones, de mis actos, de las consecuencias que ya estoy viviendo, del dolor de mis hijos. De todo lo que venga para mí. Estoy segura que él también va a hacerse cargo de eso. Nada. Hoy sé que podemos ser muchísimo mejores personas, sé que podemos actuar muchísimo mejor. Y espero que así sea por ellos, por Dian y por Caelo. Porque los amo con todo mi corazón. Lo siento muchísimo. De verdad. Y el gatito. También lo siente muchísimo, pobre gatito. Ya lo hubiera cargado. Ya me hubiese sido el gatito. Hay niños de por mí. Pobre, eso se fue horrible. Yo creo que, no sé qué piensen, porque no soy ellos. No hay manera de que yo acceda a su pensamiento. Pero sí a lo que como imagen pública se ve de una persona que parece estar muy enojada mientras ofrece una disculpa. Como, sí, me responsabilizo. Bueno. Ya pasó. Ok. Pero con una cara en ojo y con un gato en el fondo. Y diciendo que los demás también se responsabilicen. Que se responsabilicen ellos. Porque ya vamos a quedar. Yo ya, en lo de lo mío yo. Bueno. Mis hijos. Pero así fue y tal. Y así lo dice con un gato que suena todo el tiempo en el fondo. Es que sufre. Públicamente en una red social. Estos son los tiempos. No hay labor de prensa. No hay trabajo. No hay intentos. Simplemente prendo la cámara con mi gato de fondo y me lanzo desde el cuarto cable. De allá dijo él. Ahora voy a decir yo otra vez lo de las pistolas, ¿no? De que, a ver, yo. Sí, lo mismo.